Bien, vamos a iniciar con el siguiente tema, el cual es traslación de figuras geométricas. Ahora, como bien lo dice en el título, este tema se enfoca principalmente a figuras geométricas en donde se toman las siguientes características o puntos a observar. La primera es que, pues, traslación, como definición se entiende que es un movimiento de, pues, figuras geométricas en el que se toman las siguientes características. Que para trasladar una figura geométrica de un lugar a otro, se debe tomar en cuenta lo que es la misma posición, la misma medida en sus lados, y la última que también deben de coincidir en la medida de sus ángulos. Ahora, aquí tengo dos triángulos de color naranja, vamos a llamarlos triángulo 1 y triángulo número 2, en donde sus partes, pues, tiene punto A, punto B y punto C. Y entre cada triángulo hay unas flechas de color negro que van a recibir el nombre de directrices. Y van a ser las que nos van a identificar cómo, hacia dónde se tiene que trasladar la figura y también en qué medida. Ahora, aquí nos está indicando la dirección hacia dónde se va a trasladar nuestra figura. Y un ejemplo, aquí no nos están poniendo la medida, pero yo quiero mencionar que, pues, pueden ser, no sé, 5 centímetros. ¿Sí? Es solamente un ejemplo. Y ahora, al trasladar nuestra figura, pues, como ya lo dijimos, tiene que tener misma posición, misma medida en sus lados y misma medida en sus ángulos. Después de realizar esto, obviamente con regla, le vamos a poner los puntos ahora A, pero va a recibir el nombre de A'. Después, punto B, que va a recibir el nombre de B'. Y punto C, que también va a recibir el nombre de C'. Ahora, para resolver uno de esos ejercicios, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahora bien, para poder resolver nuestra siguiente figura geométrica, pues, nuevamente tenemos que tomar en cuenta las características que ya había mencionado anteriormente. Las cuales son la cantidad de las medidas de los lados de nuestra figura, así como sus ángulos y la posición en que se encuentra nuestra figura geométrica. Vamos a comenzar con poner los puntos que van a ser de apoyo para poder trasladar nuestro rombo. Lo siguiente, quiero mencionar que, pues, tenemos que utilizar nuestra directriz, la cual va a ser de apoyo para trasladar nuestra figura hacia la posición y en la cantidad de medida que yo quiero hacerlo. En este caso, quiero mencionar, pues, que nuestra directriz traslade nuestra figura hacia el lado derecho en una cantidad, pues, de 10 centímetros. Entonces, vamos a comenzar con el punto A. Entonces, comenzamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, hasta ahí marca los 10 centímetros en los que yo quiero trasladar mi polígono. Entonces, lo marco simplemente con una flecha y pasamos con el punto B. Nuevamente contamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí me indica que aquí termina nuestra siguiente directriz y, pues, simplemente lo tenemos que fijar con la siguiente flecha. Listo, hasta aquí ya llevamos dos puntos. Pasamos con el punto C. Directamente aquí ya sé que son 10 centímetros. Lo cierro con mi flecha. Y listo. Pasamos con el punto D. Que aproximadamente también ya sé que debe de quedar en este punto. Y lo marco con una flecha. Por lo tanto, entonces, cada directriz, lo voy a repetir, debe de medir 10 centímetros, 10 centímetros, 10 y 10 centímetros. Y ya para finalizar, lo que tengo que hacer simplemente es colocar punto por punto para poder armar nuestro rombo. Que en este caso sería el punto de A', el punto de B', el punto de C', y el punto de D'. Y bien, simplemente tenemos que unir nuestro rombo. Unimos A', unimos A' con D', D' con C', C' con B', y B' con A'. Por lo tanto, ahí ya tenemos nuestro rombo trasladado hacia nuestra derecha, con la medida que habíamos mencionado, que en este caso son 10 centímetros. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les sirvió para resolver su tarea, su trabajo que les acabo de mandar, pues ahora sí, como dirían en YouTube, denle like, compártanlo, y activen la campanita para recibir más notificaciones. Nos vemos hasta la siguiente clase.